La primera vez estuve en la zona luterana, ahora esta vez estoy con todas las universidades de Conal. Estoy muy agradecido de esta invitación y vamos a ver si podemos seguir avanzando en este vínculo tan amistoso de las relaciones de las universidades cubanas con las universidades. El rector de la luterana no lo dijo, pero quiero comentar también que hubo un grupo de rectores que estuvieron en el cubano en el medio de noviembre de 2014 y se realizaron conjuntos de acciones vinculadas a la búsqueda de convenios, asociaciones de trabajo, vinculadas al tema de la investigación científica con varias universidades cubanas. Y ahora ese proceso se debe intensificar. Nuestra aspiración es que en el 2015 ya se concreten acciones de ambas partes y se puedan lograr resultados superiores en ambos casos. Como explicaba el rector, hay temas priorizados, el tema del trabajo comunitario, en algunos casos de la perspectiva económica, en otros casos de la perspectiva más social, temas vinculados a cuestiones agropecuarias, a la informatización y otros temas de interés que tiene como línea priorizada el salvador en estos momentos. Quería decir esto, me parece que es importante y es parte de todo este vínculo de trabajo. Bueno, me interesa hoy abordar un tema que en algunos escenarios se domina más, en otros menos. Yo estoy con la impresión que en Latinoamérica este es un tema que no tiene una amplia discusión. En Europa no es así, en Europa es un tema ya que está más trabajado. En Asia menos, para los Estados Unidos es un tema bastante discutido en los últimos años, fundamentalmente a partir de los años 80. Pero en nuestro contexto, como decía al principio, no está muy divulgada la problemática, no está muy bien divulgada la problemática de que conozco a los Estados Unidos. Y por eso nos parece importante abordar esta problemática e insertarla en el contexto de la universidad. Porque somos de la opinión de que sin universidad no hay economía y conocimiento. La universidad es la generadora por excelencia de cultura en todos los países. Existen algunos escenarios donde determinadas organizaciones tratan de competir con las universidades. Lo han hecho y en algunos casos han triunfado. Estoy hablando de países desarrollados. No creo que en Latinoamérica sea así, pero nosotros tenemos que proteger ese importante bastión de la cultura que tenemos en nuestras universidades. Y lo digo no solamente para el Salvador, lo digo para América Latina y lo digo también para Cuba. En primer lugar, ser universitario significa para nosotros un honor y al mismo tiempo una alta responsabilidad. Y eso es lo que yo trato un poco de transmitir en esta explicación, más que decir algunos contenidos que yo pienso que de una forma u otra todos como universitarios conocemos. Pero no siempre los órganos decisores, están totalmente convencidos de la importancia de la universidad en el desarrollo de la sociedad. Yo estoy casi convencido de eso. Y no hablo solo de Salvador. Pero también tengo que pensar que no hemos sido capaces tampoco de transmitir y de presentar nuestras demandas universitarias con la fuerza y el nivel que hace falta ser. Están los dos lados del pueblo. Y esto es el libro, yo lo abordo, lo... y tomo algunas ideas importantes y precisas, un conjunto de acciones que debemos realizar para ganarnos ese espacio que nos corresponde. Realmente. Porque un mundo hoy está en cambiar. Donde la actividad tecnológica y donde el conocimiento se convierte en el aspecto clave de la vida de la sociedad, ¿cómo la universidad no va a ser el factor determinante de ese desarrollo? ¿Qué otra institución está en capacidad de hacer eso que no sean nosotros? Yo me pregunto, ¿cuál? La granja transnacional que tiene el centro de investigación puede ser que alguno la tenga. Pero no es el sentido real de una transnacional educar y formar profesionales y preparar al hombre o al ser humano para la vida. Eso es lo que trato yo de transmitir en este encuentro. Vamos a ver si lo puedo lograr. No lo voy a aburrir. Yo quiero dejar también un espacio para el debate. Me han dado aproximadamente 40 o 50 minutos para decir las ideas más importantes. Si lo veo un poco cerrando los ojos, yo termino ahí mismo. Entonces, lo voy a tratar de que no ocurra. Este intercambio lo he movido en cuatro aspectos. El primero son los nudos conceptuales más relevantes de lo que es la economía y conocimiento. El segundo es qué cambio ha generado en el trabajo la economía y conocimiento. El tercero es el tema de la economía y conocimiento. El conocimiento, la ciencia, la tecnología y la competitividad. Tema tan traído y llevado que hemos discutido en el aula, en el taller que hemos dado en estos días. En los tres encuentros salió ese tema de la competencia, la competitividad, un concepto totalmente controvertido, polémico. Hay que lo ve con oreja pelúa. El economicismo, otro lo ve como un aspecto clave para la vida de la sociedad. Y el cuarto es, ¿cuál es el desafío que tenemos y cómo enfrentarlo? Esa es una idea más importante. Claro, me interesa más la cuarta, ¿no? Que es donde vamos a dar la verdadera significación de la universidad en la transformación de la sociedad. Por lo tanto, voy a tratar de ser muy rápido en la primera parte. Algunos colegas que están aquí presentes recibirán una información, diríamos, desde otra perspectiva, de algunas ideas que hemos discutido en el taller o en los talleres. Pero ahora mirada desde la cosa del conocimiento y no tanto de la actividad de la gestión educativa. Tiene este tema varias áreas. Vamos a ver si podemos transmitir lo más significativo que queremos de este tema. Empezar. ¿Qué no existía en el 2007? Disculpen, en 1907. Hay veces se nos olvida eso. ¿Ven eso? Sigue, sigue, bueno, no vamos a ir. Sigue. No existía en el radio. No, ni tocadiscos. Bueno, que ninguno de nosotros vivió en el 2007, ¿no? Me que disculpen, en 1907. Televisores, grabadoras, refrigeradoras, licuadoras, cocinas eléctricas, automóviles personales. Ya empezaban los primeros, pero no se había universalizado eso. Si Napoleón se levanta a dos y se despierta, se asusta. ¡Madre! Aviones comerciales, motocicletas, edificios de vidrio y acero. Detejente. Oye, no había detejente, ¿no? ¿Qué cosa mala? Bolsas plásticas, platos plásticos, máquinas de escribir eléctricas. ¿Qué no existía en el 70, más cerca? Bueno, no existían relojes digitales, ni calculadoras de bolsillo. No existían televisores por cable, ni computadoras personales, ni teléfonos inalámbricos, ni celulares, ni hornos de microondas, ni discos compactos. No había tarjetas de crédito digitales, cajero automático. No había correo electrónico. Y me comunico con Cuba fácilmente todos los días. O cuatro, cinco, seis, diez veces. Y estoy al tanto de mi vida en la universidad y en el ministerio como si estuviera en Cuba. Que no es bueno, no debe ser que es bueno. Porque si piensas que estoy ahí, lo que me tiran para acá es demás. No me dejan pensar aquí. Pero esa es la virtud que tiene el correo electrónico. Bueno, en un lado. Lo digo porque si me pongo el ejemplo de los celulares y el papel que juega todo el conocimiento, ¿no? En la vida actual. Hay veces que eso se da por dados. Existe el dado, ¿no? Que no se reflexiona sobre eso. Pero es importante refrescar toda esta idea para saber los cambios que se han dado en el campo de la tecnología y cómo el conocimiento cada vez ocupa un lugar más relevante en la vida de la sociedad. Vamos. Según lo que hemos estudiado en los últimos años, todo parece indicar que hay tres grandes momentos en el desarrollo científico-tecnológico. El primero se refiere a la revolución industrial. Nadie tiene duda de los cambios que provocó. Y fundamentalmente en el orden económico, productivo y social. La máquina de vapor, todo el cambio, el trabajo artesanal, el trabajo manual, el trabajo maquinizado. Y la generación de dos grandes clases sociales que movieron, que iniciaron la edad moderna. O lo que hoy se conoce como modernidad. El segundo, caracterizado por el acceso masivo a la producción industrial de la electricidad, el uso de hidrocarburos, finales del siglo XX y principios del... XIX, principios del XX, lo que los banales franceses le han dado por llamar el siglo largo, porque todo el mundo dice que el siglo XIX terminó en el 1910. ¿Por qué? Porque, usted sabe que los siglos no terminan en... no terminan en el punto de vista histórico, en los acontecimientos más importantes. El siglo XX terminó ¿cuándo? El siglo corto. Terminó con el derrumbe en el modo soviético. Ya después, todo fue distinto. Puede haber terminado en el 2000, pero el 2000, desde el punto de vista de la análisis del tiempo, pero de los acontecimientos, que trasciende el siglo XX terminó en el 1991. Siglo corto. Y la Tercera Revolución ocurre, según muchos autores, en la década del 80, del siglo XX, de los 50-60, pero toma fuerza en los 80. La mayoría coincide con ese criterio. Claro, hay autoras que hablan de cinco o seis etapas, ¿no? Yo pienso que estas son las más significativas. Y en el 80 empieza a caminar con fuerza, como dice con fuerza, la problemática del conocimiento. No podemos proponizar mucho en este tema. Yo puedo decir los niveles de productividad de trabajo que tienen esas grandes oleadas. ¿Cómo? Porque decimos que estamos en un proceso de revolución. Es cuestionamiento de si hay revolución científico-tecnológica o no, pero no hay tiempo para explicar todas esas cosas. Por lo menos voy a generar algunas paradojas para que se entienda que esto no es un problema lineal, es polémico, pero no puedo detenerme en todo, ¿no? Voy a hablar de los nudos más relevantes. Vamos. El primero más reconocido fue Peter Drucker, que dijo que el mayor valor de la empresa del siglo XXI no será ni su capital ni su medio de producción, sino la suma de los conocimientos de todas las personas que la constituyen. El primero que lo dijo con claridad. ¿Cómo sabe de quién estoy hablando, no? Pero antes ya había algunos antecesores, así puede ser de León, que fue un antecesor de Peter Drucker, que estudió la economía norteamericana y dijo que aquí pasa algo, porque es un país de alto volumen de capital y lo que está generando es mucho trabajo. Y pasaba algo, ¿no? Pero qué trabajo de mano de obra calificada. Estaba provocando un cambio y una transformación y demostró que el trabajo no era igual en todos los casos que lo más importante es el trabajo calificado. Y eso generó un nivel de complicación a tal vez que pasó a la historia con el nombre de la paradoja de León, que es. Porque no se entendía cómo un país como Estados Unidos rico en capital invirtiera más en recursos humanos. Es más llamado recursos humanos, yo no comparto el criterio, pero bueno, en el tema de la hermenéutica para podernos comunicar. Vamos a decirle a eso. Yo le propongo potencia al humano. Y ya empezó la primera polémica. Fíjense qué pasó a la historia con el nombre de la paradoja de León. Porque los países con grandes extensiones de tierra como Canadá, Australia, no sé, ¿qué utilizan para su desarrollo la tierra? No, los países de amplia mano de obra como China, todos estos países utilizan, entre Estados Unidos que es un país de alto nivel de capital puede utilizar mano de obra. Pero, ¿qué mano de obra era? No, una obra calificada. Y eso generó una contradicción en los mecanismos de funcionamiento de la aplicación de las teorías económicas en aquel contexto. de las concesiones neoclásicas de la competencia empezaron a a contradecirse de lo mejor más posible esto. Ya que León te explicó las principales ideas sobre el tema con datos y información. Y después ya Peter Drucker aclaró mucho más el contexto. Vamos. Por lo tanto, vamos a hablar de la era de industrial a la era del conocimiento. O sea, de la manufactura a la mente factura. ¿Qué ustedes creen? Y el factor estratégico de la habilidad competitiva es el conocimiento. Por lo tanto, el factor limitante de la competitividad hoy es el conocimiento. Si no hay conocimiento, la competitividad se ve dañada o se ve afectada. Ese es el proceso, la tierra, la máquina, la tecnología y el capital interdual. A mí no me gusta ese concepto. Pero bueno, podemos usarlo todos, capital intelectual, capital humano, patrimonio humano, talento humano, potencial humano. Sí. Esto es Carlota Pérez. Me parece que es muy significativo porque se lo menciono. El actual cambio de paradigma, yo he comentado de los colegas del curso, que la palabra paradigma ha sido un poquito utilizada de manera poco científica. Por lo menos se le ha dado una definición o sea, utilizada conceptualmente de manera equivocada. Se utiliza como modelo, como arquetipo, el paradigma es otra cosa. Yo le digo, le sugerí que si estuviera en la revolución científica, él fue el creador del concepto de paradigma o por lo menos que mejor lo ha explicado en términos científicos. Aquí Carlota lo explica bastante y yo se lo traje. El cambio de paradigma es estructural, es en productos, es en operaciones, es personal, es estratégico y es en mercados. O sea, es un cambio en el modo de vivir. No es un modelo que no quiero alcanzar. Desde tu casa ya cambia la concepción de la vida. En tus hijos, en tu familia, en tu manera de comer, hasta de comer, de pensar, de todo. Eso es lo que es un paradigma. En el problema estructural, evidente. En la cuestión del producto, pondremos algunos ejemplos. No puedo dedicarme a todo, en el personal es el más fuerte. Fíjense, ese dato que es importante que lo graben. Del salario como un costo a la inversión en capital humano o potencial humano. Eso es un cambio trascendental. En la estrategia, evidente que hay un cambio significativo y en los mercados también. No podemos explicarlo todo. Sigue. Y una transformación en todos los ámbitos, un nuevo modo de producir, un nuevo modo de trabajar, un nuevo modo de vivir, un nuevo modo de consumir. Eso es lo que es un paradigma. una nueva manera de vivir. De ahí la importancia de los estudios interparadigmáticos. ¿Qué hay entre un paradigma y otro? Si hay ciencia normal, si es una ciencia en transformación, si es ciencia constituida. Hoy se lo cuestiona todo este tema de la economía y conocimiento. De ahí la importancia de algún para el estudio de la economía y conocimiento es el concepto de paradigma. Sigue. Bueno, nosotros aparecen nuevos conflictos entre los nuevos conceptuales. Yo en esta vez creo que comenté este tema. Aquí le voy a pasar muy rapidito. Lo que es información y conocimiento. Bueno, si lo más importante es el conocimiento, tenemos que dedicar el tiempo al conocimiento. Pero para poder entender el conocimiento tenemos que entender primero la información. Y aquí yo traté un poco de manera muy significativa distinguir la información de conocimiento. Y al final, para el que tuviera duda, ponerle una pequeña reflexión de Intem. Que dice que el conocimiento es experiencia y que todo lo demás es información. ¿Qué le parece? Nos puso en crisis a la hora de pensar en eso. Y es muy difícil que ese esa persona se equivoque en este campo. Se podrá equivocar a lo mejor como ingeniero. Pero en el campo de la ciencia es muy difícil que hay. Por lo tanto, para nosotros el conocimiento, la información es insípida, fría, seca. No dice nada en términos axiológico, se nos presenta tal y como es, de un alto nivel de importancia, pero es eso. Y el conocimiento es el proceso de metabolización, de desinformación en el ser humano y como ese conocimiento adquiere determinada significación en la persona hasta tal punto que siempre le hemos dicho que una misma información puede tener varias lecturas en términos de conocimiento. Por lo tanto, existe una gran distinción. El conocimiento es no neutral, la información, yo no voy a decir que es neutral porque me preocupa que algo en la vida, en esta vida sea neutral, pero que sí está claro que no tiene la impronta del ser humano incorporada hasta que no se convierte en conocimiento. Por lo tanto, hay que distinguir eso. Y el conocimiento, o sea, un paso de información al conocimiento y ese conocimiento puede convertirse de nuevo en información. Cuando esa información se metaboliza y se convierte en conocimiento, ese conocimiento cuando es explícito puede aparecer en un artículo, puede aparecer en un libro, puede aparecer en una tesis de doctorado, una maestría y es leído por otra gente, por otros científicos, por otras personas y se convierte en información. Pero ya tiene la carga subjetiva ¿no? de ese conocimiento expresado en alguna nueva información. Eso es lo que se conoce como el nombre de conocimiento explícito. Y el otro es el conocimiento tácito que tiene el ser humano dentro de sí pero que no puede explicarlo totalmente explica siempre una parte. De ahí el tema de las capacidades de explotar el conocimiento tácito. Las universidades han tenido errores también, muchos errores. Yo me recuerdo, siempre pongo el ejemplo de los estudios de gremios. ¿Se recuerdan los gremios que existían cuando el feudalismo, la transición, los artesanos? ¿Quién era? ¿Cómo era el gremio? Era el maestro y después ¿quién era? El aprendiz de la universidad acabó con todo eso. En el siglo XVII, a pesar que la universidad siempre fue lineal ascendente, acabó con el aprendiz, con el maestro y con todo el mundo. Nosotros vamos rescatando ahora el tema del aprendizaje. ¿Cómo en aquel momento el maestro la mayor intención ¿cuál era? Educar al aprendiz en el gremio. Voy a decir más, la universidad surgió, nació como un gremio y también desapareció. Ahora los profesores se ven y se saludan, los profesores de taxi que un poco como es que se llama, ¿verdad? No están ni en la universidad, por favor. Ese concepto de gremio desapareció. No vamos a pensar que la universidad todo es magnífico. La universidad ha hecho su trampa negativa. Les voy a decir otra cosa más. Una tendencia del mundo actual que lo veremos al final que cuál es. El tema de la internacionalización de la universidad. También la perdimos. Los estudiantes de Francia iban a estudiar en Inglaterra, pero normal y cuando había no había chip, ni había computadora, ni había celulares. Quizá iban a caballo, no sé en qué iban, en carruaje, yo no sé, pero iban para allá. Y los ingleses iban a Italia y las matrículas eran así, internacionales todas. Oye, para buscar un convenio internacional ahora. ¿Cuánto? Mira nosotros mismos con Conare que llegamos hace un año y mira para acá y el otro va para allá. Oye, qué trabajo nos cuesta cuestionar eso. Que vengan 20 estudiantes cubanos a estudiar en Zapador y que vayan 80 zapadoreños a estudiar a Cuba y que vayan 30 nicaragüenses a estudiar a Venezuela y 50 venezolanos a estudiar a Honduras. Por favor, eso se perdió. Se han perdido muchas cosas y hay que rescatarlas. Pero claro, un nuevo nivel, no al nivel anterior. O sea, en Bolonia era así. En la universidad clásica de Francia, la primera universidad del mundo era así. Todo se perdió. Hay que rescatar y eso es un nuevo desafío de la universidad moderna. Estaba en la universidad moderna, a los filósofos se ponen a hablar de las cosas, oye, voy a estar diciendo moderna, mira, la universidad latinoamericana tiene que ser una universidad moderna. Porque estamos en la modernidad y no hemos aprovechado toda la modernidad. Yo no creo mucho en el postmodernismo, me disculpen porque aquí hay un postmodernista o universidad contemporánea, no sé, pero me gusta llamarla así, universidad moderna y así lo pongo en el libro. ¿Cómo acceder a una universidad moderna? ¿Qué hay que hacer para acceder a una universidad moderna? Ahí trazo algunas pautas y no puedo explicarlas todas, pero estoy poniendo algunos conflictos que nosotros pensamos que somos los mejores en el mundo, ¿estamos? Tenemos que rescatar puntos y enfoques del siglo XVI, siglo XVII, y lo hemos perdido. Estoy hablando de varios años, del aprendizaje, de la internacionalización, de la interdisciplinaridad. Creo cuatro. por lo tanto, eso pasa por esta idea de información y conocimiento. No puedo tener mucho más. Seguimos. Ahora, la sociedad tan complicada y tan compleja que hasta la propia ONU se cuidó en definir esto. Porque la ONU dijo, oye, la sociedad de conocimiento es muy buena, pero yo me voy a proteger porque no toda sociedad de conocimiento es magnífica. entonces la ONU dice, bueno, tenemos que dar conocimiento inteligente, pero tenemos que dar conocimiento desequilibrado. Aquí estoy diciendo una cosa más suavecita. 2005. Yo no voy a hablar del lado negativo de la sociedad de conocimiento. Eso ustedes lo saben. Hoy la desigualdad pasa por el conocimiento. Si antes pasada por el plato de rollo frío el hernero y y la pupusa, un poco cuando prononizamos con los zapadones, hoy pasa por el conocimiento. El primer factor de desequilibrio del mundo y de Latinoamérica dentro de nuestra sociedad y de nuestras sociedades como los grandes centros de poder o los grandes centros de desarrollo. Por lo tanto, también hay un tipo inteligente que es el que estamos promoviendo nosotros que se va orientado a beneficio del desarrollo del conocimiento de información y la democratización de ese proceso. convertir a la universidad en el vórtice de la acción del desarrollo latinoamericano. Ese es nuestro verdadero desafío y nuestra verdadera responsabilidad hoy en el mundo. ¿Sí? Bueno, el otro conflicto, estoy hablando de nudos. Rados similares del conocimiento a otros recursos porque el fin del mundo está diciendo que el conocimiento no es lo mismo. ¿Está? Nosotros vamos de acuerdo, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que tienen conocimiento con respecto a otros recursos? ¿Qué es? ¿Tienen costo el conocimiento? ¿Qué es el dinero? ¿Se transfiere? ¿Sí? ¿Es fuente de valor? Esto ahí lo discutimos, claro, ¿no? Mantienen el aula. Hay muchos criterios, pero bueno, ¿sí? ¿Se deprecia rápidamente? ¿Sí? El conocimiento tiene depreciación moral y depreciación física. ¿Sí? Imagínense un profesor cuando vaya al aula con conocimiento del siglo XX, cuando estamos en el XXI, le tiran trompetilla en el aula. No puede pararse en el aula. Porque le tienen saber más qué. ¿Y ustedes creen que eso no pasa? Eso pasa. Eso pasa. Por lo tanto, los rasgos similares a otros recursos están presentes en cosas. Pero al mismo tiempo se genera peculiaridades distintas. Vamos. Les voy a decir una cosa, no crean todo lo que les digo. No, no voy a hacer que piensen que crean una parte de lo que les digo. Porque el principio es dudar de todo. Vamos a ver si es verdad lo que estamos diciendo. No genera rivalidad. La ciudad ha de conocimiento por parte de un agente económico no reduce la capacidad de otro agente a acceder el conocimiento. Qué concepto bonito, ¿eh? Bueno, no agotamiento por su uso. No se agota. Bueno, muchas cosas no se agotan por su uso. No son reconocimientos. No siempre son productivas. Transferencia de reproducción, por ejemplo, utilizar un teorema muchas veces no hace que el conocimiento incorporado de mismo pierda validez. Eso es verdad, ¿no? Alto costo de producción en las primeras etapas que se reduce sustancialmente luego de su reproducción. Indivisible. Es decir, la mitad de una información no paga la mitad, sino que su valor sería nulo. Rendimiento no decreciente debido a las externalidades generadas. Esto es verdad también, nadie puede negar eso. El conocimiento genera unas externalidades positivas que tú no puedes desaprovecharlas. Nosotros la desaprovechamos constantemente. Estoy convencido que aquí en Zapote se desaprovechan constantemente cuánto puede hacer un universitario en una comunidad, cuánto puede hacer en términos de externalidades positivas sin que cueste un centavo, solamente parado en la esquina hablando con los jóvenes de ese entonces. eso no cuesta, pero hay que dar esas misiones a esos profesores universitarios. El tácito, sabemos más que lo que podemos decir, un poco comenté esto, basado en procesos de prueba y error, de alta incertidumbre. Oye, yo voy muy lento, tengo que apurar, porque no me va a dar tiempo a terminar. Sigue. Es colectivo, no está incorporado a ninguna persona, existe la tendencia a la desmaterialización o miniaturización, es combinatorio, se produce a partir de piezas, etcétera, etcétera. Todo eso es nuevo. Oye, qué bueno el conocimiento. Cuando yo veo esas cosas me siento con un nivel de felicidad tan grande. Pero vamos a ver la verdad. Yo dije que hay un factor limitante a la productividad del trabajo. ¿Quién tiene dudas? Yo creo que está claro, ¿no? Es una tesis. Estamos afirmando a lo largo de la intervención. Si el conocimiento incrementa valor agregado, sí, incrementa valor agregado. ¿Es poder? ¿El conocimiento es poder? Si el conocimiento aumenta la competitividad de las empresas y tiene todas estas cosas, ¿por qué? ¿Y es tan valioso con qué lo vamos a regalar? Esa es una pregunta interesante. Esa es una pregunta muy interesante. ¿Cómo vamos a regalar un conocimiento si ese conocimiento es tan valioso? Ahora, ¿qué es conocimiento valioso? Ayer o antes hablaron en el aula de eso. Yo, a la profesora que habló del tema, yo no le dije nada. Pero la iba a atacar fuerte. Porque el conocimiento del profesor en el aula es valioso para ese contexto. Pero no es el conocimiento valioso que transforma la sociedad. La transforma a largo plazo, pero no a mediano o a largo plazo. Entonces, hay que saber bien que hay conocimiento valioso. ¿Cuál es el conocimiento valioso? Vamos. Es el que genera impacto en la creación de otros conocimientos. Es su conversión en importantes cambios científicos y tecnológicos. Impacto en el incremento de la competitividad. La prioridad en el financiamiento a los centros de investigación. Por su alcance económico y social en la localidad y en la sociedad. Ese es el conocimiento valioso. Y no siempre un posgrado logra eso. no siempre una maestría logra eso. Y le voy a decir más para que no se asuste. ¿Saben igual que es ese tema? No siempre un doctorado resuelve ese problema. Usted puede ser un gran doctor pero no genera conocimiento valioso. Ese es el conocimiento que se comercializa, que se vende, que con el dolor de mi alma tengo que decirlo, se privatiza. porque si algo tiene de bueno el conocimiento es que es social. Pero nosotros lo privatizamos. Miren para eso. Y como usted privatiza el conocimiento todas esas cualidades que hablamos desaparecen. Vamos a decir verdad. Sigue. Tengo que ir rápido. Si el conocimiento es mercancía, si es accesible, no genera rivalidad, ¿cómo vamos a decir que no genera rivalidad? Si el conocimiento es poder, tiene que generar rivalidad, obviamente. Es colectivo, es social, es tácito, tiende a ser multisipo, no se agota con sus usos. Pero tiene otro lado del problema que cuando hay mercancía pierde su no rivalidad, ya no es accesible por un agente, el ser todo se trastoca. ¿Y es verdad o no? Yo me pregunto. ¿Qué cosas son las patentes? ¿Eso es una patente? ¿Eh? ¿Autilizaciones legales? Mira que eso se llama lenguaje políticamente correcto. Son autorizaciones legales. Yo lo voy a decir más despóticamente. Es privatizar el conocimiento. Convertir el conocimiento de la humanidad en propiedad individual de la persona. Ah, ¿lo despreciamos? Sí, pero tenemos que usarlo. No voy a dejar pensar que criticarlo no es que usarlo. Si no, nos privatizan el conocimiento de nosotros. Claro, usted tiene que saber de qué es. Tiene, no sé, un fin en la vida, no sé, puede durar 100 años, no sé cuánto puede durar. Pero que es una aberración, no hay duda de eso. No hay duda de eso. Pero hay que usarlo. Y el conocimiento que genera conocimiento. Porque usted está comprando conocimiento, entonces no para generar una tecnología, sino para generar otro conocimiento. Es un conocimiento, como se dice, de venta a futuro. Es un conocimiento que tú no sabes qué va a producir. A lo mejor en el transcurso del proceso, no logra el objetivo. Estamos gastando miles de millones y cuando usted enfrenta, no sé si ustedes tienen idea de cómo se comenzar a hacer las patentes. Las patentes son un negocio de la restricción. Y nos ponemos de acuerdo. Cuba lo hace, chiquitica, todo ahí más o menos, lo batía ahí, con miles de conflictos, lo hace. Cuba no le, no, este crecimiento es factor epidémico. ¿Cómo negociamos esto? ¿Te conviene? Sí, no te conviene. No, no negociamos la propiedad de los medios de producción, estamos negociando la comercialización. ¿Te gusta? Sí, bien, bueno, podemos de acuerdo. De acuerdo. Los gastos de trabajo ahí no operan y no operan nada. Y opera el acuerdo entre dos partes. Porque usted te está mercantilizando un producto social. Pero así se mueve el mundo. No de otra manera. Por lo tanto, toda esa explicación inicial, yo no la comparto. y la he sacado de muchos libros. Incluso de libros cubanos. De libros cubanos. No solamente de libros norteamericanos, de cubanos también. Que se creen la imagen esa que el conocimiento como es, el noble, el bueno que en el mundo hay que... No, eso no es así, lo es. Todo el mundo lo sabe. Sí. Tiene dos extremos. Un extremo debido a la industria extractiva la materia prima en la base, después la tecnología, la organización y el financiamiento. Ahí el conocimiento no juega mucho. Pero si vamos al otro extremo, estoy hablando de los dos extremos. La industria de software, que es lo que usted trabaja ahí. El conocimiento no es todo. Después viene ¿qué cosa? El financiamiento y la organización. la industria extractiva y eso ¿cuántos sectores de rama hay? Bueno, parece que no hay muchos porque ahí hicimos un ejercicio que hicieron trampa con nuestros profesores de cantidad. Inventaron rama, rector, ustedes pueden imaginar su cantidad de rama que inventaron. Para poder ganar la competencia. Terrible. Pero bueno. Seguimos. Tendencia actual. Yo aquí voy en titulares si no, no avanzamos. Esas son las tendencias actuales. Me llama la atención en el libro que yo explico este tema de industria farmacéutica y la biotecnología no estamos más en eso. Ya hoy en el mundo latinoamericano tenemos países con desarrollo en este campo. Estamos hablando de Chile, estamos hablando de Brasil, estamos hablando de México, de Colombia, de Cuba. Yo creo que esa parte tiene que existirse en ese contexto. No se ha estado donde. No creo que pueda hacerlo. Yo siempre pongo el ejemplo de las células. ¿Cuánto vale una célula con tu madre? ¿Cuánto vale? ¿Sí? La llamada para la productividad. Yo se lo expliqué, le expliqué la de arionte. Pero ahora voy a explicar la de Zoro. ¿Saben quién es Zoro? ¿No saben quién es Zoro? No, Zoro no es que no está Zoro. Es Zoro con U. Con que hay con W. Zoro es una importante figura que empezó a cuestionarse que la revolución tecnológica solo era en las computadoras. Las computadoras de la década de 50 tengo una lámina que les enseñan a los colegas aquí del año pasado. Era más grande que este local. y yo hay computadoras que son más chiquitas que no sé que cada vez doble en cualquier lugar. Y entonces dice que solamente ven transformaciones en la computadora. Pero el impacto de las TIC en el desarrollo socioeconómico no lo ven. Y yo comparto muchas de las ideas que dicen. ¿Dónde están los cambios? ¡Sórgate! Eso es para que ustedes piensen en darle algunas ideas sobre ese concepto. No podemos detenernos pero solo decir que él se cuestionó eso. Y los niveles de productividad del trabajo así lo confirman. Y la crisis que ha hecho en el mundo capitalista en el mundo en el mundo en Europa en Estados Unidos en Asia lo que hacen es ratificar esta idea. Porque si los niveles de productividad fueran tan buenos no hubieran estas crisis. De una crisis hipotecaria que empezó en el 2008 no hemos salido y estamos en el 2014 y 2015. Bueno, seguimos. La educación es el conocimiento. Vamos a ver algunos datos. No voy a detenerme aquí. Después al final lo voy a concentrar en términos de estrategia. ¿Sí? El incremento de la demanda no hay duda que ha incrementado. ¿Sí? Miren cómo se ha incrementado la demanda en los últimos tiempos. Estamos hablando de incremento de matrícula con venturas universitarias. Año de escolarización en el 2010. Eso es un gráfico de la Cepal. Miren cómo está. Corea casi 12 grados. La India quinto grado. Venezuela ¿Cuánto tiene? Séptimo grado. México tiene noveno grado. Bueno, es así. Brasil séptimo grado. Es un indicador de desconocimiento. La media nacional en educación. Brasil es un gigante. Pero no ha resultado ese problema todavía. Un país de muchos contra. Está entre las primeras ocho economías del mundo. Produce altos productos biotecnológicos de calidad. Es el país que más doctores producen en América Latina. Pues puede tener 200 mil habitantes. La producen 14 o 16 mil doctores. Está ofreciendo resistencia a la web de la ciencia norteamericana con creando nuevas operaciones. Cielo. O sea, está muy activo Brasil. Pero no todavía como es un país tan grande tiene muchas muchos contratos. Su nivel escolar medio es todavía para lo que Brasil quiere. Sí. América Latina y el mundo. Aquí solamente para que lo vean. ¿Dónde están los conflictos? Sigue. Ahí está. En la matrícula. En el interés del estudio de los jóvenes por estudiar. En el potencial humano. En el retorno universitario. En la disminución de la eficiencia académica y económica. En todos los datos por debajo de Europa, Estados Unidos y Japón. Yo tengo todos los datos. Y lo expliqué con más cama en el taller. Aquí no puedo explicarlo. Sigue. En los gastos por estudiante. En la educación como inversión. En América Latina se reconoce pero no es prioridad. Que yo haga me reconozcan que es bueno. Pero si yo tengo prioridad que voy a resolverlo. En el claustro. En la insuficiencia en la estructura de la carrera. Todo el mundo quiere estudiar la humanidad. No hay que estudiar química y biología ni matemática. Y si usted no estudia la ciencia dura de qué conocimiento está hablando cómo usted avanza en la tecnología. Y en los productos farmacéuticos si con qué con el español y el derecho. Será será muy derecho el producto pero no va a generar una nueva tecnología. No estoy criticando los juristas. Pero hay que ponerse a estudiar carreras duras de ciencia dura y las insuficiencias de la formación de doctores ¿para qué hablar? No puedo detener me sigue. El balance de educación ustedes lo saben mejor que yo yo les voy a dejar el poder point así que eso nos va a aportar mucho más de lo que ustedes saben. Sigue. y el desafío de la humanidad a pesar de estos conflictos que son económicos y sociales hay una parada fundamental del tema de la distribución de la riqueza que impacta a toda la sociedad que va más allá del conocimiento indiscutiblemente de la dimensión social de todos estos cambios. Tiene que haber una voluntad de cambio para que esto ocurra y no siempre en nuestros países generan esa voluntad de cambio. América tiene el país de mayor nivel de desigualdad social del mundo. Ha disminuido los niveles de pobres en América de México. Lo que se llama el indigente. El pobre el indigente. Ha disminuido la cantidad de pobres y ha disminuido la cantidad de indigentes porque ha habido crecimiento en los últimos 3 o 4 años. Aunque este año ya empezó un enlentecimiento ese crecimiento de la dimensión. Pero todavía el país se está creciendo con fuerza y la media latinoamericana está decorosa. Claro, cuando China empezó a retraer las importaciones a América Latina además la América Latina se lo sintió. Porque China es un potente factor de crecimiento latinoamericano porque compra mucha materia prima latinoamericano pero no podemos entrar en eso seguimos. Por lo tanto aquí hay una formulación esta es mía no me equivoco pero yo digo y afirmo que los países más avanzados en el área del conocimiento y del área de la naturaleza son los que marcan la pauta del desarrollo y califican por su poderosa fuerza científica económica y financiera y no podemos olvidar militares el rumbo del desarrollo de la humanidad no hay duda de eso y muchos afirman que estamos en presencia de una economía basada en conocimiento a nivel mundial y una tercera revolución científico-tecnológica aunque con la amargura de saber que es una evaluación estrecha y que no tiene aceptación por la mayoría de la población en este planeta no todo el mundo está en una economía de conocimiento yo estoy convencioso con lo que hemos explicado así lo afirma vamos ¿sí? bueno pasamos ahora al impacto que genera la economía de conocimiento en el mundo esto es muy rápido esto sí es corriente vamos un poco lo comenté en el aula de la meta de él que hay un conjunto de autores que plantean ahora que el conocimiento ha perdido disculpe que el trabajo ha perdido su centralidad o sea que el trabajo ya no es el centro de actividad del ser humano imagínense eso ¿qué le parece que rico sería eso? no trabajar para vivir para ¿cómo resolvería más problemas? ¿y cuáles son las razones? hay cuatro razones el fin del trabajo es el fin de la centralidad el conjunto de relaciones sociales pues cuando usted habla de centralidad del trabajo está hablando de las relaciones sociales también es el trabajo en ese trabajo usted tiene más relaciones yo diría quizás que en la cuadra digo yo no o que en la comunidad si el trabajo pierde la centralidad pierde todo esto el incremento de la heterogeneidad de los trabajadores la pérdida de la importancia del trabajo se relaciona con su función en el aula de valor si el trabajo pierde la centralidad y aumenta en altos niveles de la productividad del trabajo hasta tal punto que el trabajo ya prácticamente el tiempo de trabajo real se reduce el valor también se minimiza totalmente y también genera conflictos en la crisis del trabajo en el tema de los libros sindicales y demás ¿cuál es el mensaje? el mensaje es decir que el trabajo no ha perdido su sentido porque en el trabajo la parte compleja del trabajo es a nuestro modo de ver la que genera el conocimiento por lo tanto el conocimiento es parte del trabajo en ser humano pero de que trabajo es el trabajo complejo no es el trabajo simple por lo tanto estas concepciones Rikin es uno de ellos decía que tiene como padre teórico Andrés Gor a este filósofo alemán Habermann y otros autores y Torinei que un poco conversamos sobre eso refuerzan este nosotros defendemos otra posición que el trabajo no ha perdido su centralidad y que es el trabajo hoy se refleja en términos de conocimiento en trabajo complejo si pero genera otros conflictos vamos el conocimiento por un lado genera pobreza oye es conflictivo esto genera migración es conflictivo genera un incremento no solo de la pobreza económica sino cultural que es más complejo pero como el conocimiento genera pobreza que ustedes creen reduce la pobreza en una suerte de dilema por un lado la genera y por otro lado la reduce igual que la migración por un lado la genera y por otro lado la reduce porque un buen salvadoreño doctor en ciencias dice me voy para Harvard porque ahí me pagan ¿cuánto? 10 mil dólares y dejó el salvador por tanto el conocimiento que genera migración pero el otro dice no que va yo voy a bajarme aquí porque la luterana tiene que mejorar y se queda es genera ¿qué cosa? riqueza por lo tanto más conocimiento más migración más conocimiento menos migración es una contradicción es esa contradicción del progreso que es en success menos conocimiento más migración eso sí es una realidad porque lo que van a buscar nuevos empleos de los países más pobres a los países más ricos sí no podemos detenernos seguimos las migraciones ahí están los datos con esta sí la parado de las migraciones mayor desempleo mayor migración mayor migración mayor remesa crecimiento del PIB la contabilidad del PIB se incrementa gracias al desempleo es una barbaridad pero es así sí o no eso es como una paradoja me explico lo que estoy diciendo eso es un tema interesantísimo porque el mayor desempleo genera más migración y eso genera después una remesa mayor sí y esto se fundamenta en un conjunto de corrientes de pensamiento tres grandes corrientes solamente voy a mencionar la no clásica la postmoderna y la marxista que explican esta razón no hay tiempo para comentar sí pasamos al tercer aspecto que es el conocimiento desarrollo científico tecnológico competitividad que también es el grupo en el que ustedes comentaron o sea el otro lado del conocimiento muy importante que es el tema que estamos raíz discutido de la competitividad vamos bueno en el comercio internacional actual tira de todo se habla hoy con mucha fuerza del tema de las ventajas competitivas que son las ventajas competitivas en pocas palabras son las ventajas que se asocian a vencer al rival ¿no? a toda costa pero no a todo costo pero siempre lo que triunfa es vencer a la pensada no tiene otra manera de ver la competencia que no sea así esa ventaja competitiva tiene su base en la ventaja relativa que puede ser estática puede ser dinámica puede ser absoluta estructurales sistémica cualitativa que es lo nuevo aquí que a mi me interesa que ustedes un poco comprendan con más claridad yo sé que lo saben pero quiero precisar que el conocimiento ha cambiado los parámetros de la competencia internacional simplemente eso es lo más importante tira dos sí las ventajas comparativas que no puedo explicar son estáticas o dinámicas y se apoyan en la división del trabajo de un país con respecto a otro con la peculiaridad de que incluso un país con ventajas comparativas en dos productos puede ceder esa relación de cambio a otro país y sin embargo sentirse satisfecho como decía Ricardo y los dos países están en cambio hoy ese concepto no funciona oiganlo bien no funciona con el desarrollo científico tecnológico del mundo actual ese concepto no funciona la ventaja relativa no juega ningún papel en el mundo actual son las ventajas competitivas porque cambiaron los patrones de competencia y al cambiar los patrones de competencia no puedes trabajar con ventajas relativas yo no digo que no existan lo que digo es que existen de manera minimizada si les voy a poner un ejemplo a ver si están ahí bueno las estructurales las sistémicas las cuales todas están descansan en diferentes razones pero todas son ventajas competitivas las estructurales son más bien evolucionistas las sistémicas incluyen el tema de los valores y las cualitativas incluyen los aspectos como él lo dice de más calidad en el proceso si ahora qué cambia con este concepto yo estoy diciendo desde que comencé a hablar con ustedes de que el factor limitante de la competitividad ¿cuál es? habíamos dicho el conocimiento él ha dislocado todo el sistema de relaciones internacionales hoy todos luchan por acercarse cada vez más a las fronteras tecnológicas en términos de competencia antes pongo el ejemplo quizás no tan abrazado como es la teoría de Berno estamos hablando de años 70 incluso 80 y no descarto que muchos muchos países todavía desarrollen este tipo de competencia que es el ciclo de vida del producto se compite por el producto final ¿qué quiere decir ciclo de vida? bueno yo compito por un par de zapatos ¿no? al final del producto la calidad del zapato me la da el producto final ¿me explico? la calidad de la producción textil me la da el producto final pero en las condiciones de hoy ya yo lo expliqué y ustedes estuvieron de acuerdo o por lo menos se quedaron callados que cayó todo bien que hoy la competencia se mueve sobre otras bases no es el ciclo de innovación del producto es el ciclo de innovación tecnológica por lo tanto el que espera que el producto termine se embarcó llegó a aquel lugar en el último lugar por lo tanto lo que se predomina hoy es el ciclo de innovación tecnológica que es la ventaja competitiva los adaptadores tempranos como dice Antonelli y otros especialistas una pequeñita empresa puede meterse en esa competitividad después la gran transnacional se ocupa de darle un golpecín de esa cara pero en ese inicio la pequeña empresa puede y mediana empresa puede intervenir por lo tanto usted no puede esperar al ciclo del producto tiene que esperar al ciclo de la innovación tecnológica que tiene otras razones ¿cuál es la razón? la patente ¿cuál es la razón? el conocimiento ¿cuál es la razón? la competencia por ser adaptador temprano de ese conocimiento y se dice algunos autores dicen en Estados Unidos que es la cuna de las grandes transnacionales como lo es Europa pero el Estado tiene alrededor de 2.500 o 3.000 empresas biotecnológicas y Europa tiene otra cantidad y hay pequeños países como Cuba bajado con esa transnacional ya Brasil fuerte lo hace también Chile lo está haciendo y México también pero son los grandes centros los que están manejando ese proceso entonces tú te puedes colar de pronto ¿con qué? dice un autor que con una masa crítica de 25 autores y un capital de 12 millones tú puedes meterse en esa competencia porque son otras bases ¿cuáles son las bases que generan? ¿cuál es? el conocimiento ¿y por qué tú compites? por el conocimiento no compites por el par de zapatos que termina al final por la camisa no compites por un no sé por una computadora estás compitiendo por el conocimiento para adaptar de manera más temprana posible el conocimiento lo engancho en el proceso lo asumo y después participo en el proceso de venta de ese conocimiento por lo tanto esa ventaja no es relativa esa ventaja tiene que ser competitiva por lo tanto la ventaja no siempre es mala es una cosa buena ventaja competitiva ¿y quién vence? es que está en la frontera de conocimiento es que está en la frontera de tecnología es que está por debajo ahí no puedo si bueno por lo tanto la generación de indicadores han cambiado también si miren los todos indicadores de insumos a la segunda guerra mundial hay indicadores de productos relacionados con los efectos de el tipo y ahora indicadores de innovación porque se ha dislocado todo el proceso de transformación como alguien dijo creo que Correa también lo está diciendo siempre no es un cambio como es época de cambio ¿no? yo creo que de verdad que estamos en un cambio de época no tengo duda de eso vamos nuevo tipo de empresa esto requiere nuevo tipo de empresa la empresa clásica no puede avanzar aquí esto debe ser nuevo tipo de empresa es de exportación descentralizada con investigación desarrollo con trayectoria tecnológica fuerte con potencial humano de calidad esto reclama los rasgos de una empresa tradicional sigue ciclo completo ¿qué cosa ciclo completo? que la empresa asuma la invención que no es lo mismo que innovación la produzca la desarrolle y la venda por lo tanto ahí está todo el proceso eso debe ser una empresa de esta tecnología hoy o Kevin Gay triunfó triunfó y trae otra razón por eso muy inteligente muy capaz pero y no era universitario y eso sabe más nos puso en crisis ¿y qué? ¿ustedes creen? nos puso en crisis y Peter Drucker dijo que se hizo universitario para no crear conflicto porque si lo hubieran preguntado no era universitario no se graduó en la universidad y allá fue a Cuba a Luzma el hombre que más sabe en el mundo de inversión tecnológica y cuando llegó a Cuba y se sentó en la aula más en la universidad de la universidad éramos como 200 dijo yo soy el único que no soy doctor aquí y la gente se quedó pero ven acá como Luzma tú no eres doctor no yo no soy doctor ¿qué le parece? ¿sí? no voy a pensar que nosotros en el mundo hay que verlo todo ¿sí? dudar de todo entonces los doctores tienen que ser eficientes y capaces no Luzma no es doctor y es el hombre que más sabe en el mundo de innovación tecnológica ¿qué le parece? y es que prepara los eventos de globalización o de global en el mundo en Cuba se va a hacer en septiembre del 2015 así que están invitados a los que quieran participar invitados yo invitados quiere decir yo lo invito me lo tienen que pagar porque no como vos yo les voy a dar unos materiales que tengo universidad 2016 ellos se los voy a dar unos rector los voy a tener unos materiales se los voy a dar para que participen si quieren participar también invitados a que vayan a ver por tu mano y les voy a dar bueno y les voy a decir una cosa discutiendo esto con Agustín Laje en el Instituto de Indomología Molecular la gente solo que en verdad hace la cosa Laje el ciclo completo no puede ser solo una condición sine qua de la empresa de alta tecnología nosotros tenemos que tener empresas de alta tecnología que atrasan una parte del ciclo pero de alto nivel de agricultura bueno entonces empezó la discusión un ejemplo de cada estudio usted también estudia en el rojo el Inca un instituto dedicado al tema de agricultura pero produce más de nada más tiene nuevas producciones él no comercializa ni vende ni produce por un centro de investigación pero lo que genera en I más D maíz a nivel mundial lo mejor cuando yo digo el Inca digo el CENSA en Cuba y yo no descarto que usted tenga un centro de investigación fuerte aquí también de alta calidad internacional por lo tanto tampoco podemos decir que el ciclo completo es la condición sine qua para una empresa de alta tecnología me explico puede haber centros muy poderosos que generan una I más D más I muy fuerte y puede hacer un centro de alta tecnología entonces aporta a la empresa esa innovación o esa parte de innovación porque no es innovación todavía es innovación cuando se vende y se realiza y participa en toda la dimensión social del proceso y yo le estoy explicando algo de eso y estoy estudiando unas empresas norteamericanas en Pensilvania que han desplazado a las universidades ¿qué le parece? cuando una empresa de alta tecnología usted va a ver que está produciendo mucho I más D más I cóganle miedo cóganle miedo porque es que no le hace falta a la universidad y eso sería para nosotros desastroso ellos dicen que el 90% de las nuevas producciones biotecnológicas en Pensilvania la hacen las empresas y el 10% lo aportan las universidades oye eso es peligrosísimo nosotros podemos permitir que en Zapadero se ocurra ni que en Cuba ocurra eso porque nos desplaza nosotros tenemos que ser agresivos agresivos en buen sentido me empezamos a hacer un otro con Paz Carta vamos a la universidad no tenemos que ser agresivos en buen sentido explicar las ideas convencer a organismos decisores de que eso tiene que ser de la forma o que si no lo hacemos no los hacen para que lo sepan ya lo vemos ahí bueno a lo mejor no es en Chicago a lo mejor no es en California pero si en Pesipa ya está ocurriendo yo estoy haciendo su alaje y estoy pensando en esto para más alaje es un tremendo científico cubano pero dirige 38 empresas de alta tecnología pero no siempre cuentan con la universidad ¿qué te parece? y yo estoy convencido que todos esos productores son todos universitarios o sea que el problema es complicado ¿no? si el ejemplo de Cuba yo no sé si lo puedo explicar con calma preocupado ya son casi una hora esta es la manera cubana de cómo recorrieron las capacidades tecnológicas no puedo explicar eso si la estrategia comercial sigue cómo enfrentarla sigue las contradicciones yo se lo expliqué al principio no voy a detenerme solo de estimular si usted cambia los patrones de análisis cambia los resultados si cambia los conceptos cambia los resultados si la educación es una inversión usted tiene que invertir más para ser más eficiente si la educación es un costo usted tiene que bajar los costos para ser más eficiente y la universidad ¿qué le hace falta? ¿bajar los costos o aumentar la inversión? aumentar la inversión por lo tanto los factores cambian en la industria de la tecnología pasa igual un ciclo de innovación no demora 3 días demora 10 años por lo tanto una empresa puede ser muy ineficiente 8 o 10 años por lo que hace el mercado una producción que reproduce no 10 15, 20 y 30 años por ejemplo la empresa de tecnología cubana está dando mil millones de dólares quinquenales sigue así pasa con el potencial humano el costo hay que reducirlo la inversión hay que incrementarla es el mismo enfoque sigue dos nuevas características de este tipo de actividad no fue ese fragmentado así como completo yo sigo insistiendo en eso aunque defiendo la otra parte y el proceso productivo produce el producto pero también información eso es nuevo la empresa tradicional no produce eso por lo tanto el conocimiento tácito ese que se genera por los grandes investigadores allí que nadie lo quiere no lo puede utilizar porque está ahí hay que convertirlo en explícito espera recién de aquí compadre escríbeme un artículo este demuéstramo esto vamos a tomarte un video de la explicación de este programa porque se pierde ese conocimiento sigue y la dimensión social que solamente voy a presentarla no voy a decir que yo parezca muy pragmático aquí y demasiado positivista si la dimensión social incluye varias partes sigue la ambiental la económica la horizonte temporal la diversidad la adaptación tendría que detenerme mucho no me da tiempo pero no podemos olvidar que la innovación también es social no es solo económica también es social sigue y al fin llegamos a la estrategia de desarrollo ¿por qué te voy a correr por aquí ahora? vamos a ver yo defiendo lo que decía al principio la universidad está en el vórtice de la acción ahora vamos a explicar a alguien con más calma son seis variables yo nada más que voy a explicar una la universitaria y de ahí terminamos vamos cómo enfrentar el desafío cómo yo lo veo en Latinoamérica bueno lo veo así como lo voy a pegar vamos la estrategia de desarrollo económico es el siguiente crecimiento y desarrollo sabemos que no todo crecimiento conduce a desarrollo ¿quién tiene dudas de eso? de esas teorías las décadas de 40 desaparecieron usted puede crecer mucho pero si usted no distribuye bien el desarrollo no se logra porque el desarrollo tiene como centro al ser humano si usted crece crece y crece para que las ramas funcionen bien y todo sea maravilloso y el ser humano no es el centro de atención pues no hay desarrollo ya eso no lo dice hasta el PNU desde el año 90 está diciendo que lo más importante es desarrollo humano y tiene tres niveles que evalúa uno es esperanza de vida indicadores sintéticos el otro es con relación múltiple de matrícula primaria secundaria peronitaria universitaria y el otro es un salario de curso no trae indicadores o sea el PNU es capaz de evaluar con tres indicadores el mundo y todo el mundo lo acepta y nadie se pone bravo Cuba está en el 58 por lo menos tenemos conflicto pero estamos en el 58 tenemos el nivel medio superior bueno no hay que explicar eso pero lo que está claro que el crecimiento no conduce al desarrollo no es ahora es una condición ¿cómo decimos? condición no es suficiente pero si tú no creces no puedes arreglar a lo nuevo crecimiento lleva al desarrollo en el caso de nuestro país nuestro crecimiento y desarrollo tiene que ser desequilibriado nosotros podemos ser como China yo me pregunto yo tengo un chino atrás de mí porque el chino está en todos los lugares yo estoy loco los chinos están donde quieran la bisutería todas esas cosas son chinos los relojes chinos los videos chinos las películas los miquices chinos el mundo el cosmos los chinos están en todas partes oye yo tengo un chino ahí o sea en Cuba un chino atrás de mí que no me deja tranquilo está constante está en todo lugar de San Pablo puede hacer eso ¿Cubo puede hacer eso? los chinos tienen miren los chinos tienen más de 30 mil millones de dólares eso no se lo va a decir a nadie más se que yo te da mi información que no lo voy a dar aquí de los bonos de los norteamericanos los chinos son los primeros que no quieren que el dólar se devalúe oye aquí nadie le conviene que el dólar y ustedes tampoco es lo que ustedes tienen el dólar como moneda a nadie le conviene fíjense los americanos son inteligentes a nadie le conviene y los chinos a los que son los principales supuestamente no que se enfrentan económicamente no les conviene una buena parte de los tesoros te obligan está en China quizás Brasil se puede acercar pero ningún país ni México ni Argentina ni Cuba nadie por lo tanto hay que partir de desarrollo desequilibrado o de un crecimiento desequilibrado ¿cómo es eso? ¿cuáles son los patrones de reflexión para ese crecimiento? vamos primero apostar a un sector grave de la economía no podemos apostar a todo porque los chinos apuestan a todo porque tienen recursos ¿cuál digo yo que hay que apostar? es una locura ¿no? se lo voy a decir bien clarito las universidades dice este está loco no estoy loco la universidad no me inviertan más en minería universidad ahora no todos los países tienen estas condiciones que son las capacidades científico-tecnológicas endógenas o nacionales esto es un concepto chumpeteriano de chumpeter un economista austriaco radicado en en Estados Unidos ya falleció ¿no? de la escuela matemática muy capaz un hombre a mi modo de ver heterodoxo aunque es neoclásico por naturaleza heterodoxo yo pregunto ¿el Salvador? no sé ¿Hondura? ¿Panamá? ¿tiene una estructura artificial-tecnológica? ¿creada? piensen ustedes saben más que yo ¿Cuba la tiene? ¿tiene una empresa productora de tecnología y las tecnologías mismas? piensen ustedes ¿Cuba? la tiene ¿Invención en IMAG? más de maíz piensen ustedes ¿Cuba? la tiene ¿Desarrollo de Centro de Investigaciones científicas? Cuba la tiene ¿Personal de la calificación? piensen ustedes ¿Cuba lo tiene? ¿Por qué si Cuba tiene todo eso no acaba de dar excepto? tenemos que avanzar en eso también y yo apuesto que Latinoamérica puede hacerlo el Zapojo lo puede hacer estoy convencido y una cosa que le dije a Conare cuando vine a empie el lunes le dije que en las líneas de investigación que tiene no está la universidad como promotora del desarrollo y hay que ponerla porque si no parte de la propia organización de equipo partido que el Estado lo diga seguimos ¿Cuáles son las prioridades para la estructuración de una estrategia de desarrollo? bueno primeramente apostar todo a un sector yo digo que es la universidad vamos vamos estrategia económica desde el punto este productivo y servicio el conocimiento derrama hacia esos dos sectores yo podría tener más no hay tiempo producción de biotecnología que es la más evidente y el tema de las patentes y los servicios por favor informáticos de educación de diseño turismo todo lo que es servicio pero servicio con conocimiento vamos papel activo de la universidad en ese contexto vamos a mencionar una cosa sigue promover el desarrollo con un crecimiento sustentable la producción de los servicios en el área de conocimiento elevación de la calidad con altos niveles de competitividad incremento de los impactos y la relación de cooperación son otras acciones seleccionadas no podemos hablar de ellas porque sonaría muy estés vamos concentrando solamente en el tema de la universidad vamos la universidad es productora de conocimiento ya hablamos de eso potencial humano se forma ¿dónde? en la universidad se crea la mayor producción científica y forma los valores investigativos de colaboración yo pregunto del nivel científico que tiene este país ¿quién es el que produce la mayor cantidad de actividad científica en este país? si no es la universidad yo me pregunto ¿no la han investigado? yo los convoque que investiguen eso en Cuba el 50% de la producción científica se hace en la universidad a pesar de tener 38 empresas unidas de biotecnología pero esos centros de investigación que les mencioné son de la universidad todos sigue aquí es ciencia economía universidad no puedo detenerme en cada uno de ellos solo decir que en los pequeños países como los nuestros se tiene que hacer la producción de valor agregado a escala que permite la exportación porque somos economía abierta y de pequeño mercado interno nosotros tenemos que alimentarnos de la exportación para poder mejorar el mercado interno no hay otra opción y la universidad es la mejor preparada para encadenar la economía no tengo duda la mejor preparada para encadenar la economía porque si nosotros tomamos como referencia para el desarrollo un sector de la economía quizás dos tenemos que a partir del encadenar la economía es como un tren ¿no? que va hablando de los demás vagones como la economía del conocimiento encadena al resto de la economía del país y la va hablando pero en términos de conocimiento eso se llama factor de encadenamiento o factor de arrastre la universidad se convierte en pivote del desarrollo factor de arrastre y de encadenamiento de la economía esa es la idea ¿por qué? porque es un país pobre subdesarrollado y no puede todos los recursos utilizarlos en todos los sectores de la economía tienen que utilizar los sectores clave ¿cuál es? la universidad vamos a ver cómo sería rápido ahí ustedes lo ven con calma nos voy a explicar la educación general y media las carreras universitarias ahí aunque no nos guste hay que ponerlo en ciencias exactas técnicas y agropecuarias ¿cómo usted inserta el diplomado? ¿cómo es? la maestría la especialidad del doctorado en ese contexto el conocimiento ¿cómo es? ¿cómo es ala? todo eso no es lo mismo ala en el turismo que ala aquí aquí ala es difícil usted tiene que ala a partir de por grado del doctorado que es complicadísimo pero tiene que enfrentar desafío y eso descansa en una investigación científica con el sistema empresarial es lo que hoy se llama triple S porque ya la investigación lineal desapareció no desapareció pero no está en el primer orden yo no sé si se puede explicar con más calma yo me parece me he extendido el tiempo disculpenme tengo que seguir me quedan dos o tres minutos vamos por lo tanto que casualidad siempre digo yo para que las personas le pongan atención que las mejores industrias farmacéuticas del mundo están imbricadas con las mejores universidades del mundo oye que raro eso es duda como es posible eso y todas son norteamericanas oye que casualidad compadre y el gran científico norteamericano al mismo tiempo director de industrias farmacéuticas y director de la revista oye que casualidad con cuántas casualidades eso nos obliga a pensar de que hay un proceso de internazo de integración no hay otra manera de hacerlo porque es el derramo de conocimiento que está funcionando es la industria farmacéutica y las universidades vamos a poner el gráfico son 10 ¿vale? mira eso todas Harvard, Massachusetts Stanford Cambridge 10 todas en primer lugar tercer lugar cuarto lugar sexto lugar noveno lugar decimo lugar son las universidades mejoras del mundo con las industrias farmacéuticas más productivas y eficientes del mundo ¿qué cosa más grande? ¿cómo se llama eso? triple hélice ¿sí? antes antes era un modelo lineal ahora es un modelo de triple hélice antes había que hacer la investigación básica después la aplicada después la innovación empresarial que metía cuatro años ahora es simultáneamente tú sí no hay tiempo triple hélice sector productivo institución educativa y gobierno lo que él ha explicado un poco en esta era de los colegas lo que se lo explicaba en el contexto educativo miren señores como pasó con Percibania las universidades tienen que ser más empresarias y las empresas tienen que ser más universitarias sin que la universidad pierda su naturaleza universitaria tienen que ser más empresaria y la empresa no hay que decirle mucho porque ella no va a perder nunca su naturaleza empresaria que no desaparece tiene que ser más universitaria pero la universidad sí porque si la universidad pierde su sentido formativo y de educación perdió su naturaleza entonces ella tiene que saber cuánto cuánto cuesta una patente producirla para producir patente y generar ingresos tiene que saber cuánto cuesta el pírculo con una empresa y cómo el IMAX de ley que la empresa lo pone en función del trabajo de la investigación científica y del producto final hoy no lo saben eso quiero decir con esto que es más empresario pero al mismo tiempo no puede perder su calidad de centro de formación de nuevos profesionales y de una persona culta preparada con valores etc etc bueno ahí está es como una tela de araña sigue se borran las fronteras un poco para ver lo mismo que hemos dicho más empresarios la universidad y la empresa con centros cada vez más científicos trato ese salame a tratar de explicar sí principales transformaciones ahí está si no saben tenemos que incubar en la empresa el cambio tecnológico incubarlo desde la universidad allí en la empresa para que aprendan a ser empresas de alta tecnología eso se hace como es la sembramos en la universidad después que la sembramos la metemos en la empresa y le enseñamos a ser empresas de alta tecnología esa es la función y después viene todo lo demás los impuestos los capitales semillas todo eso los incentivos para desarrollar todo eso viene después sí 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 los modelos no puedo explicarlo hay dos tendencias fuentes en modelos sí un intensivo donde trabajan más las potencialidades innovativas innovaciones radicales de estados unidos yo expliqué a los colegas del taller y los países escandinavos que trabajan más mirenlo ahí el sistema de aprendizaje son innovaciones en vez de radicales son innovaciones incrementales ¿viste dónde está el aprendizaje? se ve que hemos hablado aquí también de la innovación tecnológica y el conocimiento sí ya estamos terminando vamos sigue entonces hay que preguntarse ¿por qué ocurrió eso en Japón? en los NICS son contextos económicos y culturales diferentes hay una transformación muy fuerte hay que estudiar esos países sí bueno otra cosa de la universidad ya lo expliqué tiene que ser más expresable pero tiene que luchar contra la competitividad de medidas etcétera etcétera sí al igual que todas estas acciones que no hace falta explicarla ustedes la conocen no pueden perder su naturaleza universitaria ese es el mensaje que se mantiene vamos y promover la ciencia en el campo de atención universitaria su nueva percepción hay que divulgar la percepción de la ciencia desde la universidad a la población que es parte de la educación de nuestra sociedad vamos principal de los obstáculos al menos en Cuba y yo estoy convencido que aquí también vamos cada vez tenemos menos y más de como parte del PIB para la universidad y para la sociedad es un conflicto reducción del potencial humano por envejecimiento reposición exos en Cuba es un problema eso la población se ha envejecido mucho es normal que yo no estoy envejeciendo tanto pero bueno pero es un conflicto conflicto nosotros tenemos el 16% de la población con más de 60 años y lo que está previsto para el 20 ni hablar el 25 y para el 30 el 30 entonces la pirámide ya no es pirámide es una cosa rara ustedes no lo hagan por favor ustedes tienen que aguantar un poquitico porque ustedes son cinco veces más chiquiticos de Cuba y tienen la mitad de la población de Cuba o un poquitico más de la mitad no puedo buscar tantos niños y niñas pero pero traten de no ahí envejecernos como nosotros se pueden complicar entonces cuando se forma un doctor en ciencia perdón no me robarle un minuto más cuando tiene 40 o 50 años o cuando tiene 30 para que su vida usted dure ¿cuántos? 30 años porque nosotros no nos ganamos para semillas quisiera ganar para semillas pero no puedo o sea ese es un tema que nos está afectando la estructura de doctorado nos favorece el desarrollo eso es un problema latinoamericano y cubano también digo no hay muchos doctores en este campo en San Natura desconexión entre universidades y empresas aquí eso debe ser un conflicto ¿sí o no? nosotros también tenemos ese conflicto de otras líneas lo tenemos y en el sector de bien el impacto del conocimiento es mucho más débil que en el sector de los servicios y en el propio conocimiento yo se me pongo el ejemplo para terminar esta parte ya me quedo viendo ustedes me van a matar porque vería que me he extendido mucho yo vi una oveja clonada no en Cuba no por favor la vi en China y yo le puedo decir que es igualito una oveja normal claro no es famosa como la oveja doli pero esa oveja es igualita una oveja normal eso es cosa conocimiento en el sector de bienes estamos a mil años hay donde hay que valirse de verdad porque ya sabemos que la tecnología pero en el sector de bienes ¿cómo innovamos en el turismo? ¿cómo innovamos a favor en sus principales producciones que hoy son factor de cambio aquí en este país? eso es una tarea que tiene que hacer el conocimiento en Cuba lo hemos hecho muy lentamente y muy débilmente ¿sí? ¿sí? ¿cuánto más podría hacer la universidad y en titulares porque ya no tengo más tiempo? eso está en el libro perdónen el marketing que estoy haciendo del libro pero bueno es mi libro y yo me autologio porque como yo tengo abuelita yo me autologio entonces en titulares en el libro le explico eso detalladamente no qué va a hacer la universidad en el siglo XXI qué me explico para no haya duda sino qué más puede hacer la universidad en el campo este que estamos discutiendo son dos cosas parecidas pero no son iguales como dice Silvio Rodríguez ¿no? es lo mismo pero no es igual en titulares centro de la estrategia de desarrollo creo que lo expliqué incremento de la competitividad no hay duda formación de potencial humano no hay duda evaluación económica de los resultados no hay duda oye que uno de la universidad no sepa los gastos que ahí incurren yo estoy convencido que no lo sabe no aquí en Cuba tampoco relación incremento de la eficiencia académica y económica o sea el incremento es la evaluación de la eficiencia económica de la eficiencia académica es un enredo esto una palabra rara ahí pero es eso muy difícil de calcular pero hay que enfrentarse sí y son 10 o 11 balance de las carreras internacionalización de los i a nuestros ancestros llamarlos a nuestros ancestros para que nos explique la universidad de Bolonia cómo hacía eso cómo lo hacía Inglaterra por favor incremento la calidad de la educación general o sea la que nos sirve de como es de escalera fortalecer la interdisciplinaridad mejorar la administración universitaria todos los textos que leo hoy atacan ese tema que somos malos administradores ¿saben cuál es el eslogan? en la universidad los administradores son amateurs y los subordinados profesionales ¿qué les parece? y es algo así ¿sí o no? los administradores de la universidad son amateurs y los profesionales son un profesional ¿cómo un amateurs puede dirigir un profesional? bueno y construcción de nuevos modos educativos que fue lo que tratamos de hacer en estos días con los colegios yo creo que por ahí está la cosa mira a ver gracias gracias aplausos 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 aplausos